El metro se está volviendo caro, así lo expresó el alcalde mayor de Bogotá en la presentación del informe de calidad de vida Bogotá, ¿cómo vamos? La tasa de cambio y la demora en el compromiso por parte del gobierno nacional serían las causas. El alcalde mayor recordó que el distrito tiene los 4.4 billones de pesos para la inversión en el metro de Bogotá, pero la fluctuación en la tasa de cambio encarece el proyecto. No se está iniciando el proceso licitatorio para adjudicar, no se está iniciando. Y la tasa de cambio ha variado entre el momento en que presentamos el estudio y la fecha, no sé cuánto, pero apliquen la tasa de cambio a un proyecto que tiene altos componentes importados, que se miden dólares. Se nos está volviendo más caro por estar esperando. Indicó que no ha querido ejecutar a la espera de que empiece el proceso de adjudicación y cuestionó que pueda haber intereses particulares por ser un año electoral. Tenemos un problema clave. Se gastó un año en esperar la respuesta del Banco Mundial. Logramos, se hizo el estudio en 18 meses, lo entregamos, no acuerdo que un mes, septiembre del año pasado. Y entonces entramos a nuestro diálogo con el gobierno nacional para financiarlo. ¿Y qué estamos esperando? ¿Decisiones políticas electorales? Agregó que hubo ingenuidad de su parte porque dijo que abriría un tramo de cinco kilómetros y la decisión del Banco Mundial demoró un año y postergó así la asignación al contratista que hizo el estudio.